en la presidencia y ya tenemos acá al alcalde de la ciudad valina es concejal también ha tenido varios cargos públicos acá en el estado una persona muy conocida dice que si el premio sería para el más constante de toda la vida ese se lo llevaría el licenciado josé luís machín ya lo tenemos en el estudio ya vamos a hablar y a conversar con él sobre lo que mucha gente se pregunta qué pasó con primera justicia y un nuevo tiempo por qué capilla se retiró por ella algunos mensajes lo lanzamos en las redes sociales en la plataforma de arroba de calle valina y mucha gente empezó a hacer su pregunta mucha gente lo saludaron mucha gente informaron que realmente sin mucho se van a tener que ir del país porque realmente no se ponen de acuerdo entonces esa pregunta la estará respondiendo el licenciado josé luís machín es alcalde de la ciudad de valinas viene cumpliendo trabajo con la gente de primera justicia ya vamos con él bueno vamos a saludar con mucho cariño a toda la gente con los sitios santarito los pozones corralitos el campo el molino mi jardín la cinqueña mijago barrio la canal carlos márquez la villa ya nuevamente nuestro territorio punto acuerdo con pablo en la carne de la primera diciembre las palmas la hormiga ciudad valina ciudad abacales y un beso de patrocinio profesor al lista que está activado en guanapa señoras y señores también saludamos allá en la cadenera a la señora magali gutiérrez que está en sintonía un saludo para ti muchas gracias por eso aguacate gracias a mis hijos es un placer de verdad conocerlo conoce tanta gente por acá que realmente nos saludan a veces uno en la calle y no se quede por el tiempo que yo ando hoy me salvo como tres personas yo no ando pierdo caminando de más rápido y me canso menos ya venimos señoras y señores ocho y once minutos de la mañana con este sol radiante sobre la ciudad de valina ya tenemos acá a la licenciada josé luís machín que nos va a responder si es verdad que caprile se fue para el cuadro con los americanos los turcos los chinos señores que pasó con caprile la gente quería el flaco flaco esta mañana también un noticiero y salió la propaganda del flaco nosotros también tenemos que saber que antes de todo somos padres mira usted no sabe lo que va a pasar ayer había un amigo mío que es un profesor de básquetbol de la ciudad de valencia y él estaba en chile bien usted no me lo va a creer iba a ganar 1200 dólares en una universidad para darle para darle clases porque él es muy excelente él se crió con esa época de igual olivares alexander enel chacar herrera de ese muchacho de mi edad él aprendió tanto gustavo aprendió tanto ese técnico ese esporte y le iban a pagar esa dinerada y le dijeron mira tu mamá está enfermo padre padre o hijo e hijo se vino a cuidar a su mamá y me dijo mira Pedro todo el dinero del mundo no me va a dar ella y mi mamá se vaya a este mundo yo prefiero ganar poco pero vivir al lado de mi madre hasta que ella Dios se la quiera llevar así son las cosas entonces hablando de esto también hablamos de caprile que mucha gente lo ha venido criticando señalando pero él es padre igual que uno si a uno le tiene que decir mira te vas a ganar 10 millones de dólares pero o tienes que irte caminando aquí a la china a llevar a tu hijo al médico yo me voy para la china se está nadando pero primero son mis hijos 8 y 12 minutos de la mañana ya venimos señoras y señores con la entrevista José Luis Machines alcalde de la ciudad de Varinas nos van a informar todo lo que está pasando con primera justicia y que y si sigue todavía la unión de un nuevo tiempo y ellos llévatelo siguenos en instagram arroba tv callo varino oficial